Bueno, está preocupando justamente el desabastecimiento de combustible, principalmente gasoil. Es el problema que más hemos podido observar en la recorrida por las distintas estaciones de servicio. La situación se plantea principalmente en las estaciones de servicio de accesos, de rutas, principales caminos de las villas cabeceras de la provincia de Mendoza. Un problema que te lo habíamos contado la semana pasada, que se ha complicado con el correr de los días. Hay camiones que vienen, vienen, entregan y recién a las 48, 72 o más horas vuelven a entregar combustible. Bueno, tenemos que decir además que se está priorizando a los usuarios que tienen cuenta corriente por sobre aquellos que cargan tal vez de manera individual. Y la otra cuestión es que hay cupo máximo de carga. Por ejemplo, las municipalidades tienen prioridad, servicios públicos, también ambulancias, policía de Mendoza, según la carga que tenga cada vehículo. Vamos a compartir el informe de Marcela Navarro. En muchas estaciones de servicio te encontrarás con este cartel. Por ejemplo, llegás y directamente está este cartel, que no tenés gas hoy, por lo tanto no se puede cargar. ¿Desde cuándo, por ejemplo, falta acá, que estamos ubicados en Marcos Burgos y Doctor Moreno, falta desde ayer en la tarde que no hay gas hoy? Pasa en esta estación de servicio y en otras. No hay entregas, no sabría decirle. ¿Directamente les entregan poco o no les entregan y están con reserva? Ayer se terminó ayer. ¿Hoy no ha llegado nada? Hoy no ha llegado nada. Sí, entrando a la estación de servicio, ya la tercera, y no consigo gas hoy. En la de Roca, ahí hay gas hoy para los municipales nada más. Aunque tienen una reserva, por cuenta corriente. Sí, no sé, pero que se las pague el gobierno. Desgraciadamente, uno para el país, o sea, trabaja para el país y estamos mal así. En la estación de servicio, ¿usted trabaja con la camioneta? Sí, trabajo con la camioneta. ¿Qué le parece lo que está pasando? No, es injusto, es injusto esto. Yo creo que esto tiene que cambiar de una vez por todas, lamentablemente. Bueno, vamos a ir a Doctor Moreno y Roca a pocas cuadras acá, a tres cuadras, para ver qué pasa en esta estación de servicio. ¿Vino a buscar combustible? Sí, gas hoy común para trabajar. ¿Qué le dijeron? Que no hay nada. ¿Y hasta cuándo le dijeron? No, no me dijo nada. ¿Te ha pasado esto de ir a otras estaciones de servicio y no conseguir? No, ahora voy a buscar, puedo hacer que encuentre para poder trabajar, si no. ¿Y usted para qué lo necesita, en qué trabaja y si le quedó algo de gas hoy? Hago un spletecito, sí, me queda un poco. Pero hago splete, hago lo que pueda. ¿Viste a buscar gas hoy? Sí. ¿Qué pasó? ¿Qué te dijeron? De que no hay. ¿Han ido a otros lugares? ¿Sabés cómo está la situación? No, en otros lugares, no sé, acá no hay. En tu caso, trabajas para la Muni, ¿para qué exactamente? En la estación de servicio, acá echamos, exclusivamente lo de la municipalidad. ¿Y usted es el recolector de residuos? No, en paseos públicos, en Arbolado. ¿Para cuánto tienen de gas hoy? Para hoy día nada más, hoy día se acaba. Sí, nosotros hacemos lo que es, tipo, levantar escombros en la calle, porque nosotros hacemos todo lo que es hormigación de calle y asfalto de cuneta. En las aceras esto, cargan en esta única estación y no hay combustible, ¿qué van a hacer? Y nos quedaremos parados hasta que vuelvan a habilitar otra vez de nuevo. Bueno, si hay una palabra es incertidumbre. Sí, la verdad es que sí, hay que agregar o aclarar, mejor dicho, que esta situación se está dando a las estaciones de bandera YPF, que en definitiva concentran, tal y como también me contaba Matías, el 80% de lo que es el mercado a nivel nacional, ¿no? Claro, la principal petrolera argentina, tenemos las de otras banderas, que hasta el momento muchas no han tenido inconvenientes. Sí se presenta esta dificultad de provisión de combustible en las YPF. ¿Qué dicen los estacioneros, los propietarios, los dueños? Están esperando, ya han pedido los camiones con la carga. Algunos llegan y se acaba inmediatamente en el día y tienen que volver a esperar otro camión que llega a las 48, 72 horas o tal vez más. Dicen que el problema es un problema macro relacionado con la falta de importación del crudo. Pero vamos a escuchar justamente a la gente de la Asociación Mendocina de Expendedores de Naftas y Afines explicando el porqué de esta situación. Estamos teniendo problemas con algunas estaciones de servicio, principalmente en las que están en los accesos a la provincia y en los corredores. Pero el problema es, bueno, algún faltante de combustible, principalmente gasoil o diésel. ¿Se sabe qué cantidad menos está entregando YPF? No, en realidad el problema es un problema macroeconómico a nivel internacional. Por el problema que hay, el conflicto entre Ucrania y Rusia ha hecho que el precio del combustible sea mucho más caro el barril crudo internacional, casi el doble que el barril criollo que es a nivel nacional. Entonces, como Argentina no se autoabastece completamente del gasoil, el 20% es importado. Al haber una baja en la importación, menor ingreso, hay menor oferta y justo estamos en momentos de mayor demanda. Generalmente los estacioneros solicitan el reabastecimiento a la petrolera, a la refinería y bueno, es cuestión de la logística de distribución que vuelvan a tener combustible. ¿Pero puede ser que se acabe y que, como ha pasado ahora, hay estaciones de servicio que directamente no tienen y que esto se prolongue en el tiempo? No, no, no es posible que se acabe. En realidad, por ahí lo que hay que buscar es alternativas de otras estaciones de servicio que por ahí tienen menor flujo de consumidores para poder conseguir el combustible.